Claudio Lowy es un especialista en medio ambiente, Miguel Ebar Lucía, reconocido abogado tandilense. ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Gracias, Claudio. Por la invitación. Siempre brindando un espacio para que podamos dar cuenta de los problemas. Al contrario. El tema esta vez tiene que ver, hoy estapa del diario El Eco de Tandil, con metalúrgica Tandil. Y bueno, una cuestión que no es menor, tiene que ver con el desguace de la metalúrgica, pero en ese marco hay parte del techo que aparentemente tiene sustancias contaminantes. Contanos, Claudio, de qué se trata. Sí, realmente es muy preocupante porque no está claro qué es lo que van a hacer con estos materiales. Y nos estamos refiriendo precisamente al asbesto. Asbesto o amianto, es lo mismo. Ah, es lo mismo. No es que sea el asbesto un componente del amianto. No, no, no. Se considera que son los mismos materiales. Correcto. Es un mineral que tiene la característica de, digamos, separarse en fibras muy pequeñitas, microfibras, que tienen la propiedad de derivar por el viento a grandes distancias. Y con los vientos que nosotros tenemos acá en Tandil, que andan en los 15 o 18 kilómetros por hora en algún momento del día, prácticamente todos los días por lo menos, prácticamente toda la población estamos expuestos. Entonces, ¿cuál es el riesgo que representan estas fibras? Principalmente riesgo carcinogénico, es decir, son potencialmente cancerígenas, por eso están prohibidas en el país desde el 2001 y en muchísimos otros países también, en la mayoría de los países del mundo. El amianto está prohibido. El amianto está prohibido. ¿Qué es lo que pasa? O sea, como era un material que brindaba muchas prestaciones, qué sé yo, nosotros teníamos, a ver, nuestras mamás encima de la cocina, un disco de amianto como difusor de calor. Para ponerle, digamos, una ollita y que no se queme. Y que no se queme. Está un difusor de calor. Y también servía para poner, por ejemplo, atrás de los radiadores, para que no queme la pintura que estaba atrás. Calefactores. O encima de los calefactores, cuando había una ventana arriba, se ponía una especie de estante, que podía ser una estante de piedra, de mármol o de material, y se ponía abajo una chapa de amianto para que protegiera. Pero además brindaba otras prestaciones. Por ejemplo, se usa en placas de freno. Por eso, los trabajadores del Sub-TB hacen cada tanto una huelga. ¿Por qué? Porque los frenos del Sub-TB tienen sondeamiento. Entonces, cuando frena, largan fibras al ambiente. Y es muy peligroso porque está encerrado, está cerrado, los trabajadores... ¿Y eso solo los coches de esa línea? Aparentemente, solo los coches de esa línea, porque son los únicos que manifiestan esta situación. Ahora, ¿qué nos pasa acá en Tandil? En Tandil, en Metalúrgica Tandil, hay amianto en las coberturas de los hornos de fundición, donde está muy concentrado el amianto. Pero también hay amianto en los techos, en las chapas de fibrocemento, que son tradicionalmente, fueron utilizadas hace mucho tiempo, y tienen la característica de que con el tiempo se degranan. No es como la chapa de zinc que se oxida, sino que se degrana. Y va, sufre una especie de erosión por las inclemencias del tiempo, el calor, el frío, la lluvia, el viento. Entonces, esas chapas tienen fibras de amianto, y son muy viejas, por lo cual tienen una característica mucho más frágil que si fueran nuevas. Claro, vamos a recordar que en aquel momento que se usaban, sí estaba autorizado. Por supuesto, sí. No, pero en muchos lugares del mundo pasa esto. Lo que pasa es que se toman, a su vez, medidas de precaución para proteger la salud de la población, que nosotros no decimos que no se están tomando, sino que no nos informan qué es lo que están haciendo. Bueno, y para eso entra el doctor Ibar Lucía, ¿verdad?, con algunos pedidos de informes, porque ha intervenido, inclusive, hasta la Defensoría del Pueblo. Sí, hicimos una presentación, tres presentaciones, en la Defensoría del Pueblo, en el municipio, y en el OPDES, o sea, Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible. En La Plata. En La Plata. A la Defensora, para que pida información al municipio, para ver qué medidas ha tomado el municipio, si Metalúrgica Tandil ha presentado un plan de remediación, es decir, cómo va a ser todo esto, cómo van a ser ese desmonte de estructuras. Nos han contestado que hasta ahora solo han sacado 12 metros cuadrados para remover una tolva, pero que el resto todavía no, que estarían presentando a partir de febrero los proyectos de demolición. Pero nosotros lo que queremos saber, si van a demoler, es qué medidas se van a tomar, si se van a contratar empresas especializadas para sacar, digamos, estructuras con amianto o no. O que se pueden contratar un grupo de trabajadores de la construcción que empiezan a sacar los bulones y empieza a volar el amianto. No, a eso hay que tomar algunas medidas técnicas especiales. Nosotros creemos que hay varias facultades concurrentes, tanto en el organismo provincial, que se tiene que cargar de esto, de parte del organismo provincial también se tiene que cargar del tema de los suelos, de los barros, y todos otros temas, digamos, que tienen que ver con el desguazo de una planta. Pero esto nos da la impresión que no está previsto el tema del amianto del techo. Sí, sobre todo, Miguel, lo que nos da la impresión es que no hay información. Es decir, supongamos que sacan las placas con todo el cuidado, y una de estas 12 metros cuadrados de placa se les cae. ¿Cómo puede pasar? Se te cae una placa de fibrocemento que son pesadas, que son fáciles de que se rompan, porque son muy viejas, en qué estado están, se cae. ¿Qué prevenciones tiene la población que está alrededor? Hoy nosotros, no les obliga, hablábamos con el titular de Medio Ambiente del Municipio, y lo único que nos pudo decir era que iban a ser empresas especializadas en el tema, quienes se iban a encargar de esto. Esto nos decía hoy a la mañana. Bueno, pero bueno, me imagino que esto ustedes necesitan, que obviamente esté un informe por escrito. No, no solo eso, sino que haya, por ejemplo, lo que tiene el municipio, lo que nos dieron, a ver si se puede mostrar un poquito. No, pero vos lo vas a contar. No, ¿se puede mostrar? Vos lo vas a contar. Bueno, es solamente, digamos, el municipio solamente tiene la planificación auditoría de cierre metalúrgica Tandil de planta hierro. Y tiene una página, esto es todo. Que, como se puede ver, son solamente títulos prácticamente. Evacuación de residuos, chatarras, limpieza general, extracción de fluidos de las maquinarias, evacuación de productos químicos, anulación de pozos de extracción de agua, desmantelamiento, permiso de demolición, código de edificación, estudio del suelo, agua, gestión de cierre. Hay algunas líneas más entre los títulos que yo leí, pero ustedes, ¿qué es lo que reclaman? Nosotros lo que reclamamos es ¿cuál es el plan de desmantelamiento? Es decir, si encuentran, por ejemplo, seguramente que encontraron PCB. ¿Qué hicieron con el PCB? Que es tan peligroso. PCB es un refrigerante, ¿no? Es un refrigerante líquido, muy contaminante, ya está prohibido, pero sigue habiendo en los lugares donde antes se actualizaba. Por ejemplo, no sé, adentro de los transformadores. De los transformadores, por ejemplo. Pero también está el lamianto y otros productos. ¿Cuál es, primero, dijeron que hicieron una auditoría al principio de los trabajos? A nosotros nos interesa saber qué es lo que encontraron. En segundo lugar, dicen que van a hacer una auditoría al final de los trabajos para dar la habilitación para permitir el destino del predio para lo que fuera, para lo que se decida. Bueno, nos interesa saber. ¿Pero y en el medio qué? En el medio, porque la deriva, van a hacer una auditoría de los contaminantes, de los pasivos ambientales, que se llaman en suelo, aire y agua. Y al final van a hacer una auditoría de contaminantes, de pasivos ambientales, en suelo, aire y agua. Y en el medio, supongamos que encontraron contaminantes al principio y no encontraron contaminantes al final. Y la deriva, en este caso, de las fibras de amianto, no la controlan. Miguel, ¿cómo continúa? Miguel Ibarlucia está con nosotros. ¿Cómo continúa desde lo legal, digamos esto? Bueno, justamente se trata de poner en práctica la ordenanza esta de acceso a la información pública que se sancionó en el año 2017, que hoy sale en el ECO que están preparando toda la información. Ya está vencido el plazo de un año, pero bueno. Y se trata de que nos den esa información, porque esto no se trata de un capricho de unas personas, sino de un derecho ciudadano reconocido por varias leyes nacionales, provinciales, municipales, que otorguen esa información y que hagan público cómo se va a hacer el desmantelamiento, con qué precauciones, con qué empresas, todo, completo, no solamente el problema de las máquinas o lo que fuera, sino este tema concretamente que todo parece indicar que no lo han contemplado el problema de la contaminación del aire por las fibras de amianto. Pero, vamos a pedir la aplicación de esa ordenanza, que es un derecho reconocido por el municipio. ¿Cómo interviene acá la Defensoría del Pueblo? Nosotros nos hemos presentado ante ellos y ellos tienen todo el poder que le da la facultad, un organismo con toda la estructura reconocido por el municipio para pedir también la misma información y eventualmente si no se toman las precauciones necesarias, ya sea pedir una paralización del proceso hasta que se lo haga. Claro, ahora ellos pueden pedir, pero no tienen poder de policía, en todo caso lo pueden judicializar. Tal cual, tal cual. Correcto. Ahora el tema, porque la posición que de alguna forma está contestando el municipio que el poder de policía de esto es de la provincia. Claro, o PDS. Nosotros pensamos que es concurrente, porque si vos lees la Constitución de la provincia, la Ley Orgánica de Municipalidades, todo lo que tiene que ver con la contaminación y con la solididad pública, también es facultad. Recordemos lo que pasaba con las canteras, que si pasaban la pelota, iban y venían y después nadie quería agarrar el asunto, digamos, me hace acordar a eso esto. Sí, sí. O sea, la responsabilidad de la provincia, pero lo que es contaminación son horas de la municipalidad, pero a su vez, me acuerdo, largas charlas que hemos tenido sobre el tema. Y bueno, eso es lo que queremos, que cada cual asuma las responsabilidades que corresponden y si es concurrente, que trabajen juntas. La última, las autoridades públicas las pagamos todos con nuestros impuestos. Sí, claro. Claudio. Sí, yo quería hacer referencia precisamente a las competencias del municipio que están definidas por una ordenanza del año 93, en la 6.180. Y voy a leer textualmente dos artículos cortitos solamente. Dice, el artículo 1, el honorable Consejo Deliberante de Tandil define al medio ambiente como un bien de uso común y se impone a través del departamento ejecutivo y sus áreas respectivas el deber de defenderlo y preservarlo para el beneficio de las generaciones actuales y futuras. Más clarito, échale agua. Y el artículo 7 dice, proteger el medio ambiente controlando la polución en toda actividad que importe riesgos personales y o ambientales por su potencialidad. Es decir, no tiene que estar de mal. Es decir, la 6.180 del año 93. Que sigue vigente. Vos bajás, entras en el Consejo Deliberante en el sitio y está disponible. ¿Qué otros riesgos conlleva, a ver... ¿Te puedo leer el artículo 14? Sí, a ver. Informar a la población sobre los niveles de contaminación ante la presencia de sustancias dañosas a la salud en el medio ambiente. Bueno, eso es muy importante. Y podemos seguir, si querés, normas, podemos ir a la Constitución de la provincia, todas las que vos quieras. Pero eso es bien clarito porque es para Tandil. Desde Tandil, Por ejemplo, el artículo 28 de la Constitución de la provincia. Promover acciones que eviten la contaminación del aire. Correcto. Esto es lo que estamos pidiendo. Que se evite la contaminación del aire. Y lo estamos pidiendo, a ver, con muchos... Si es que todavía no es mantelado el techo, lo estamos pidiendo con mucha anticipación. Entonces, no queremos a alguien que nos diga, no, nosotros no tenemos nada que ver, no. Que se tomen cartas en el asunto. Correcto. Y aparte, el municipio, más allá de las normas, tiene una responsabilidad política. Sí, sí. Tenemos la suerte de tener un intendente médico, sabe mejor que nosotros los problemas que puede tener el amianto. Claudio, el cierre es tuyo. Sí, una sola cuestión adicional. Recién decíamos, veíamos que una sola fibra puede tener condiciones carcinogénicas cuando se clava en el pulmón al ser respirada. El pulmón reacciona generando cicatrización alrededor de la fibra. Y ese proceso de cicatrización es el que puede generar un proceso canceroso. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ese cáncer se puede manifestar 15 o 20 años después de haber padecido ese ambiente contaminado con amianto. Y en ese momento la persona en general no vincula con aquella situación que le tocó vivir. Queda claro. Clarísimo. Claudio Lowey, que se... Sí, no, nada más. Claudio Lowey es especialista en medio ambiente y Miguel Evarrucía abogado charlando los dos sobre este tema que, bueno, está preocupando y mucho y como decíamos también estapa del diario Leco. Gracias Claudio, gracias Miguel. Gracias a vos. Muchas gracias Claudio Andi Arena por este espacio.